Y ahora nos comunicamos en San José, Costa Rica, con Luciano García, presidente de Hagamos Democracia, el promotor del acuerdo Unidad Nicaragua Primero, que suscribieron hoy cuatro precandidatos opositores ante las organizaciones de nicaragüenses exiliados en Costa Rica. Luciano, esta mañana cuatro aspirantes a la presidencia por diferentes organizaciones de la oposición suscribieron este acuerdo promovido por Hagamos Democracia Unidad Nicaragua Primero, Bernardo Mairena, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Miguel Mora. La gente pregunta qué pasa con los otros cuatro aspirantes de la oposición que no suscribieron hoy ese acuerdo, Cristiana Chamorro, George Enríquez, Arturo Cruz y Luis Fley, fueron ellos invitados a suscribir este compromiso. Este proyecto y esta acción nace de una solicitud del proyecto Construyendo las Unidades del Exilio acá en Costa Rica, donde sí se integró y se dio una manera de que se invitara a Cristiana. Yo hice la gestión en el caso de Cristiana a solicitud del exilio, se le mandó los mensajes que se le mandó, se le mandé carta y bueno, ella dijo que estaba viajando, que tenía ciertas cosas pendientes y que ella pues a su retorno iba a ver todas estas acciones. El resto de las personas pues solamente se invitaron a los que el exilio había pedido inicialmente de ese evento que habían participado, Feli, Juan, Medardo y Miguel y que el exilio había pedido también a que estuviera Cristiana. Bueno, nosotros en el proyecto lo que hicimos es de que este documento es un primer paso para que se vayan suscribiendo el resto. Entonces, esto es complementario a lo que está haciendo la Comisión de Buena Voluntad, al cual yo tengo contacto y se les dijo de que este documento y esta firma sea utilizado para las acciones que a bien requiera la Comisión de Buena Voluntad. ¿Se vas a convocar a los otros aspirantes a que se adscriban a este compromiso de forma grupal, de forma individual? Sí, estamos en la tarea ahorita de que esta firma inicial que se hizo y nació de esta iniciativa del exilio la puedan firmar igualmente Cristiana, George, Don Luis y todos aquellos que quieran realmente comprometerse a una sola candidatura única porque eso es el compromiso de ellos. Pues, o sea, aquí en este encuentro pues vos sabes lo difícil y complicado que es ponerse de acuerdo dos, ahora tres y cuatro. Entonces, llevó prácticamente dos semanas la construcción de este documento que, gracias a Dios, ellos que fueron los que iniciaron este compromiso en un debate de hagamos democracia con el exilio, hoy se hizo realidad. Vamos al primer punto de este acuerdo que habla de evaluar la decisión de ir o no a elecciones si se cumplen las condiciones habilitantes que son la liberación de los presos políticos, la suspensión del Estado policial, el restablecimiento de las libertades, el retorno de los exiliados y la reforma electoral. Cuando los aspirantes o precandidatos suscriben este compromiso, lo que están diciendo es que de manera colectiva, juntos, van a decidir en el momento apropiado si hay o no hay condiciones para presentarse a una elección. Sí, el tema fundamental de este punto es las condiciones habilitantes, básicamente, que están en manos de la comunidad internacional, especialmente la OEA. Entonces, y sobre todo de las condiciones habilitantes también de las que son suscriptores del grupo promotor de reformas electorales. Entonces, para poder tomar la siguiente decisión, lo primero que hay que clarificar, y ellos lo dejaron bien plasmado, es que si las condiciones habilitantes les permiten ir a una contienda electoral, pues esa es la primera decisión, tomar la decisión si va o no va a una contienda electoral. Y si vas y tomas la decisión de ir a la contienda electoral, viene el siguiente compromiso, que es asumir una candidatura única bajo un sistema fiable y democrático que escuche el juego. ¿Quién va a determinar ese sistema? Aquí lo que hay es un compromiso de decir, vamos a someternos a un proceso en una especie de competencia interna, no se especifica. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo van a hacer las agrupaciones políticas? ¿Lo va a hacer la Comisión de Buena Voluntad? Hagamos democracia. ¿Los propios precandidatos? Ellos hablan de un mecanismo fiable, porque aquí harían desde encuestas hasta primarias, pero que sea un mecanismo que le permita escuchar la voluntad popular. Entonces, ¿quién está llevando a cabo esto? Es ahí donde yo creo que la Comisión de Buena Voluntad tiene una ardua tarea de poner de acuerdo entre las diferentes fuerzas y organizaciones ese mecanismo fiable, que yo creería que podría ser una encuesta que han propuesto diferentes especialistas a profundidad. No son encuestas con margen de error del 3, sino hay diseños de encuestas que se puede escuchar la voluntad popular en los diferentes rincones de Nicaragua. Y que ese mecanismo fiable les debe de garantizar a cada uno de los líderes que están suscribiendo a posibles candidatos, a que se sientan tranquilos, que cualquiera que salga de ese mecanismo, que escuche al pueblo, ellos se suman a trabajar por el que gane. Ni siquiera es aceptar al que gane. Se suman a trabajar. Yo creo que ese compromiso es un compromiso, por lo menos desde el punto de vista del exilio, sumamente esperanzador. Y ahora escuchando lo que hemos escuchado en las redes, obviamente el pueblo de Nicaragua está contento de saber de que los principales liderazgos han asumido este reto y esperamos que se sume Cristiana, que se sume Arturo Cruz, que se sume Luis Fleix, George Enrique. Cualquiera que ame y abrace la oportunidad de sacar al dictador por la vía cívica, yo creo que es bienvenido a este esfuerzo. Sin duda, pareciera que este acuerdo podría convertirse en una especie de candado para evitar que líderes que tengan algún arraigo entre el electorado azul y blanco puedan optar por una segunda o una tercera candidatura dividiendo a la oposición. Pero a final de cuentas, los candidatos se inscriben en partidos o en alianzas. ¿Dónde quedan en este tipo de compromisos y acuerdos? Por ejemplo, hoy, la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional, ellos no son suscriptores de este acuerdo. No, pero yo creo que hay algo muy importante, Carlos. Una opción política sin un líder no te sirve de nada. Igualmente, un líder sin opción política no te sirve de nada. Yo creo que aquí el liderazgo, el líder, el precandidato tiene una oportunidad y esa es una responsabilidad de liderazgo. Poder conducir a tu organización, poder conducir y escuchar a tus votantes. Entonces, yo creo que en esta simbiosis la punta de lanza es el candidato, la punta de lanza es el líder. O sea, el poder tener liderazgo que llene las expectativas de las grandes mayorías son los que te hacen ser líderes. Las opciones políticas son vehículos que lo que hacen es la utilización de ese vehículo para llenar las expectativas de liderazgo, lo que propone el liderazgo y quien está atrás del liderazgo, que es todo un equipo. Ese acuerdo, ¿quién lo redactó? ¿Los precandidatos? ¿Lo hizo Hagamos Democracia? ¿Eso es una base fundamental para que se ascriba otro? Pero mañana viene un cuarto, quinto, sexto, séptimo aspirante y dice que yo lo voy a suscribir, pero no estoy de acuerdo con tal o cuáles puntos. Ok. ¿Cómo surgió eso? Nosotros nos dimos a la tarea de consultar a varias gente muy brillantes, que en su momento, pues, de la historia hablaremos. Hicimos un machote y el machote se lo fuimos pasando a cada uno de ellos y cada uno de ellos le fue haciendo su observación. Obviamente, como todo, hay pegones, ¿ya? Pero, sin embargo, cada pegón fue solucionado con buena voluntad y aquí yo quiero realmente engrandecer la voluntad que tuvo cada uno de ellos. Fíjate que unos cedieron, otros aportaron. Otros dijeron, ni modo, me sumo. Y yo creo que esa humildad de la que yo resalté el día de hoy hay que sacarla a luz también. Porque en esto de suscribir un documento y ponerse de acuerdo es bien complicado, Carlos. Y, sin embargo, cuatro cabezas, cuatro personas de diferentes movimientos, de diferentes, inclusive, ideologías, logran suscribir un documento en el que se sientan cómodos y que cada uno le puso su ingrediente y le quitó al otro hasta sumar un consenso. Esos fueron papeles van, papeles vienen, llamadas van, llamadas... Eso fue un esfuerzo intenso de dos semanas que se logra con la buena voluntad. Yo traté de sumar en esto a Cristiana. Obviamente, ella estaba de viaje y, obviamente, con otros compromisos. Ahorita en Washington, creo que ella hoy suscribió un diálogo con el diálogo interamericano. Entonces, yo creo que es difícil. Pues, sin embargo, creo yo que el documento que los líderes hicieron es del agrado de todos los nicaragüenses. Posiblemente, el 70% de las cosas más importantes de este punto, ellos lo pusieron. Ellos lo clamaron. Hay otro planteamiento en este acuerdo y es de que la selección de los candidatos a diputados bajo la premisa de que hay una unidad opositora, hay una casilla única, hay un candidato único, también se lleve a cabo a través de un método, de una especie de consulta o de elección interna. No hay precedentes en la historia de Nicaragua en relación a este tema. Los candidatos son escogidos en una reunión a puerta cerrada de un partido o de pocos, o de algunos miembros de una alianza, se distribuyen cuotas y normalmente, pues, el que tiene la personería jurídica lleva, como quien dice, la tajada más grande y dice, aquí van 25 candidatos porque yo tengo la personería jurídica. ¿Cómo se resuelve ese tema de competencia política? Mira, yo te quiero ser franco y honesto. Todos los candidatos y líderes que suscribieron esto tienen algo en común muy importante. Ellos dicen, ¿cómo nosotros podemos transformar a Nicaragua sin tener diputados y diputadas que nos ayuden a transformarla? Y si nosotros nos sometemos a esto para no dividir, creo que hay que lanzar el mensaje también para los mejores hombres y mujeres que puedan liderar una Asamblea Nacional con el concepto de la transformación de Nicaragua. Yo creo que en la historia de Nicaragua, si esto se logra, en la Nicaragua post-Ortega vamos a tener una oportunidad de poder transformar Nicaragua de una manera muchísimo más ágil. No como la tuvo Doña Violeta, que la tuvo con tropiezos y zancadillas y sin embargo la sacó y la logró sacar. Ahora, gracias a los tropiezos que sufrió Doña Violeta, estos líderes están visualizando que una manera de construir esa transformación sea a través de un colegio de diputados donde emergen de la voluntad popular, así como ellos están deponiendo esa actitud personal y asumiendo el reto de liderar el que mejor salga. Yo creo que sería para la historia de Nicaragua algo sumamente importante. Sin lugar a dudas, hay un liderazgo emergente en el país que se ha desarrollado en estos últimos tres años de resistencia y de lucha y años anteriores también, pero la pregunta no es si hay o no potenciales candidatos, hombres y mujeres, jóvenes, que representan a diferentes sectores y a diferentes departamentos del país que pueden hacer un cambio en el Parlamento, donde hay que cambiar completamente la Constitución. La pregunta es que dicen los partidos políticos que tienen personería jurídica y solo son dos los que están habilitados para ser vehículos de la oposición. CxL, que está en la Alianza Ciudadana, el PRD, que está en la Coalición Nacional, uno de los dos o los dos juntos o una tercera entidad. La pregunta es si estos partidos tienen o no la voluntad de abrirse a una selección de candidatos inclusiva, democrática, o si va a repetirse la cultura tradicional de la imposición de cuotas por parte del que es el dueño de la personería jurídica. Hace aproximadamente ocho meses yo di una entrevista en el contexto de la firma de la coalición y yo dije algo que los partidos políticos se están constituyendo en un tranque para la transformación de Nicaragua. Hoy, vos mismo acabas de decir lo difícil y el tranque en que se convierten los partidos políticos. Creo que todas las acciones que hoy estamos haciendo, no solamente la acción que hace el exilio a través de Hagamos Democracia, la acción que está haciendo la Comisión de Buena Voluntad, la acción que está haciendo la comunidad internacional y los países que quieren el restablecimiento a Nicaragua están presionando a estos partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos están obligados a atender esta presión porque de lo contrario Nicaragua va al desastre y si ellos no tienen claro los partidos políticos que tienen que ceder a esta presión entonces definitivamente va a carrear sobre sus espaldas la traición más grande a los muertos de abril a la represión y al establecimiento de una dictadura. Yo tengo fe Carlos Fernando de que la Comisión de Buena Voluntad las presiones internacionales de los países amigos y la inmensa mayoría del pueblo de Nicaragua haga reflexionar a estas opciones políticas a ceder así como está cediendo el líder que dice yo me someto a la voluntad popular y me someto a apoyar al que gane. Esa es la actitud en la que estamos presionando para que estos partidos políticos tengan esa misma mística y podamos triunfar para que el dictador se vaya y que a Nicaragua le devolvamos la república el Estado de Derecho para que no sea un país empobrecido sino que sea un país rico lleno de riqueza para los mayores nicaragüenses que tienen problemas en este momento. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.